¿Quién lo diría que tú ibas a llorar? Cuando pensamos que te ibas a alejar Y suerte, solo te digo suerte Es que no quiero nada ya contigo Mejor quedamos de amigos Detente, fuiste de mala suerte Es que no quiero nada ya contigo Mejor quedamos de amigos Y de mi vida suerte, mucha suerte Yo estaba contigo y me tocó perderte Un secreto como Chencho aprendí a conocerte Tienes la salida, más te dejo luz verde Y ahora no quiero na-na-na contigo Y no quiero ser tu amigo Si quieres te pegas más, pero si te vas no te obligo Y la luna está testigo de la noche en que lo hicimos No quiero mensaje ni video de cómo nos comimos Y te vas de una, como la luna Tú y yo en el cuarto, bella que fortuna Tú negrito claro y no soy Osuna Oportunidad de comernos, baby, no hay ninguna ¿Estás segura? Como tú y yo nos comemos Te volví a probar tu boca, sabe a caramelo En la cama somos una, en la calle ni nos vemos Y suerte, solo te digo suerte Es que no quiero nada ya contigo Mejor quedarnos de amigos Detente, fuiste de mala suerte Es que no quiero nada ya contigo Mejor quedarnos de amigos Tú eras bandido, ay, no me duele perderte Porque al menos pude conocerte En mi cuarto comerte En tu cuerpo envolverme Pero yo no estaré cuando empiezo a dolerte Entonces, baby, báilame tú de espalda Que el viento te esbala falde No vengo en temporada como a Netflix le encanta Soy quien te levanta y al oído te canta Y en la noche el bellaqueo te mata Y vas de una, sales con la luna Que la vean en coche, comprendí fortuna Pero yo ya borré tu número A ti te digo que no Yo sé que he estado con mucho Pero a nadie como yo ¿Estás segura? Ey Como tú y yo nos comemos ¿Qué? Te volví a probar tu boca Sabe a caramelo En la cama somos uno En la calle ni nos vemos Y suerte Solo te digo suerte Es que no quiero nada ya contigo Mejor quedarnos de amigos Detente Fuiste de mala suerte Es que no quiero nada ya contigo Mejor quedarnos de amigos Ocre La brújula Hacker Music Yo Y ahora sí que andamos bien adelantados a todos ustedes Este lado Este lado